Hola amigos, excelente día. El día de hoy vamos a llevar aquí a los amigos a conocer las hamacas. Vamos rumbo al río de las hamacas. Está precioso y ahorita con este clima genial para nadar. Solo vamos a ver el día de hoy. No crean que vamos a ponernos el chiquini para nadar. Estamos ya en la comunidad de Limotitan. Venimos de Zacatipan, ya pasamos al tianguis porque el día de hoy nos tocó vender y vamos rumbo a la comunidad de las hamacas y al río de las hamacas. A ver qué les parece. Acompáñenme a este pequeño viaje. Cuidado con la Ramona. Esta comunidad se llama Limotitan. Limotitan. No había casa ya. Toda esta parte ya construyeron sus viviendas. Del otro lado está la cañada, o sea que tienen una vista increíble la gente de aquí. Van a ver la vista que tenemos aquí adelante. Hacia la cascada. Y de aquí ya se puede ver. Santiago Yancuitlalpan. Ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan. Si se la riego. Es la llama de ella, ¿verdad? Si. En ese alto. Santiago Yancuitlalpan. Santiago Yancuitlalpan. Santiago Yancuitlalpan. Si. Santiago Yancuitlalpan. 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 Santiago Yancuitlpan. Santiago Yancuitlpan. Santiago Yancuitlpan. Santiago Yancuitlpan. Aquí abajito Cruza El río de las hamacas Allá baja Y se va a unir allá con Con el otro río Miren amigos, este es el puente De las hamacas Y nosotros nos metimos el día de hoy Este es otro acceso Para poder pasar a nadar al río Aquí también te venden antojitos Y algunas otras bebidas Puedes entrar tu vehículo Hasta casi hasta la orilla del río Es la ventaja aquí Y bueno, pues apoyamos Aquí a las personas Cobran 30 pesos el acceso por persona Pero este Pero les digo Hay suficiente espacio de estacionamiento Aquí entre semana El día de hoy es Miércoles Y este No hay mucha Gente La mayoría Suben a la parte alta Del río Está un restaurante Que este Ofrece servicio Fines de semana De alimentos Aquí les digo La señora Miren Venden Algunos alimentos Y bueno Apoya uno aquí A la gente Consumiendo Este Y está hermoso Ahorita les voy a mostrar Qué preciosidad De río La ventaja es que Bueno Las personas Dueñas de este terreno Mantienen Limpia el área Y te cobran Una pequeña cuota De estacionamiento Y el acceso Pero miren Qué bonito Está el río Aquí Este río Es bastante Bastante Peligroso Porque tiene Mucha piedra En temporada De lluvia No es recomendable Tanto Meterse a nadar Esta parte Está bastante Calmada Y es bajito Pero bueno Acá en la parte alta Es este Es más peligroso Porque la corriente Está muy fuerte Pero miren Las aguas Que tenemos aquí De las hamacas Y ahorita les voy a mostrar Me impresionó Este árbol Ojalá y nunca Lo Nunca lo derriben Miren El diámetro Que tiene este árbol Está gigante Es una inmensidad Este árbol Hermoso Ya el tiempo Ha ido Tumbándole ramas La vegetación Se ha apropiado También de él Las guías Pero es una frescura Venir A pararse Aquí Junto a él Y dicen Que cada que veas Un árbol Abrázate de él Y te va a quitar Todas esas Malas energías Miren Está precioso Este Esta parte Para nadar Siempre Siempre Que vengan A nadar Pues con Mucha precaución Porque los Los ríos Pues son Son bastante Peligrosos Si no los conoces Y siempre hay que Tenerle respeto A A ellos A la naturaleza En general Porque te brinda Mucho Pero también De un momento A otro Te puede quitar Todo Miren Aquí tienen Un árbol De mané Este es Un árbol De zapote Negro Hay pumas Rosas Esos son Unos mandarinos Mandarinas Criollas Y ya Ya vivieron Un tiempo Ya van Para atrás Ya se van a caer Ya escucharon Aparte del sonido Del río Se escucha Muy muy intenso El sonido De las chicharras Miren Se ve que tenían Sus bañitos Pero Pues ya se les Destruyó Ahí la casita Y al parecer Cuando el río Crece Todo eso Se llena De agua Miren Esta es una Puma rosa Aquí tienen Su tiendita También Aquí hay otro Otro acceso Para el río Mira que bonito Hicieron sus miradores Y ahí los amigos Ya se metieron Las arrieras En esta temporada Miren Ya llevan Sus hojitas Porque Viene el agua Entonces Se tienen que resguardar Y después Viene el invierno Y después Viene el invierno Ahí están Los señores Vendiendo Sí ¿Ya te subiste? Sí ¿Por cuál? Por este Por este Está más abajo De acá Miren Miren El árbol Está Enraizó Sobre la piedra ¿Eh? Qué increíble Se ve esto Hicieron Su Su mesón Con este Son puros Trompitos Miren ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mira A las sillas Está muy emocionada No habíamos venido Aquí ¿Verdad? Comúnmente Nos quedamos En el restaurante Que está allá abajo Tiene otra vista Pero aquí está precioso ¿Eh? Me encantó Miren Para los niños Hay partes Hay partes un poquito Más hondas Un poquito Más bajas Pero Está precioso Donde no se recomienda Donde no se recomienda Es en esa parte ¿Qué les parece? Esta vista Del río De las hamacas Vamos 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 allá arriba Está muy grande Unas tardes La renta Nada más andamos grabando Para que la gente Venga Venga a visitar Señorita Ustedes Hicieron esta palapita Ustedes la hicieron Está muy bonito ¿Y cuánto cobran La renta? 200 200 pesos ¿Y ustedes venden Bebidas y eso? Ah ok Está muy bien Está muy bonito No habíamos entrado Aquí de este lado Casi siempre íbamos Allá de aquel lado En el restaurante Pero aquí está Muy muy bonito Y si quisiéramos Venir a hacer aquí Una asada Acampar ¿Sí se puede? ¿Cuánto cobran Por ejemplo Una casa de campaña? Ah es allá Ah ok Gracias señorita Vamos a ver Mira Ya escucharon Cobran 200 pesos La renta De la palapita Pero está increíble La vista aquí La verdad Vale la pena Pues la gente Tiene que generar Tiene que generar Un poquito Ayudemos A todas estas personas Miren Hicieron el esfuerzo De hacer su sombrillita En bambú Mira mami Vean O sea ellos se dieron La idea de hacer Su sombrilla De bambú Y te rentan El espacio Lo mantienen Limpio Si se dan cuenta No hay basura Tirada Está bastante Limpio Ellos te venden Las bebidas O puedes venir A hacer aquí Tu asada Te ven lo fuerte Que va el agua La corriente Si es peligrosa Si es peligrosa Esta parte Por la corriente Que tiene Miren ahorita Tiene bastante agua El río De las hamacas Anteriormente Bueno hace muchos años Yo creo que se deben Acordar amigos Vecinos de Mazatepec El río bajaba Hasta acá Hasta esta parte Y esto era Una cosa impresionante Si así Si así lo vemos Impresionante Se ve hermoso Bueno imagínense Todo esto lleno de agua Precioso Ay ay Ya se metieron A nadar Miren Que les parece Ellos están muy contentos Aquí Vinieron a disfrutar De la naturaleza Yo no me dedico A guiar de turista Ni mucho menos Pero si gustan Si alguien tiene el gusto Con muchísimo gusto Los acompaño Y los traemos Hasta acá Miren Pues vamos Vamos a darnos Un chapuzón Vamos a mojarnos Tantito A ver si así Se me quita La tos Ya me estoy Tomando El tecito Que habíamos hecho El otro día Que nos compartió Nuestra amiga Con cebolla Ajo Miel Limón Ya me lo volví a hacer Y ya Ya lo estoy tomando Nuevamente Ya se me quitó Estaba Era Eso Una tosedera Y una gripe Terrible No tuve que tomar Antibióticos Únicamente Con el tecito Conservan Miren En su pesmo Y también Si quieren una mesita Pueden venir a sentarse Ahí en la mesita Pueden venir a sentarse Pueden venir a sentarse Pueden venir a sentarse Pueden venir a sentarse ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, sí. ¿Verdad? Es que a Ilse no quería que le pusiéramos el camper. ¿Por qué, Ilse? Porque me paro para que me pegue el aire. Porque le gusta ir paradita ahí. Mira, venimos. Pues ahí está, ya llegamos. De la ruta. Ruta a las hamacas.